Bienvenidos a Teatro Vortex Virtual, un espacio cultural innovador, pensado para acercar el arte hasta la comodidad de su móvil o computadora en donde usted se encuentre. ¿Cómo? A través de nuestra plataforma multimedia, vortexbahía.com y su dial 99.1. Bienvenidos. Esto es Teatro Vortex Virtual. Muy pero muy buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a una nueva función de Teatro Vortex Virtual. Como ustedes ya saben, todos los miércoles a las 22 horas y desde que comenzamos esta cuarentena nosotros les vamos a ofrecer obras de teatro, de danza, de música para que ustedes puedan ver en la comodidad de sus casas y hacer un poco más amena esta situación. Y también obras que van a quedar alojadas en nuestro canal de YouTube durante un determinado tiempo para que ustedes también puedan verlas en otro momento y también porque no compartirlas. Y en este contexto seguimos con nuestro ciclo Gorra Solidaria Virtual, esta propuesta que hemos hecho junto con la Asociación Argentina de Actores para darle una mano a nuestros artistas bahienses y a los centros culturales que están pasando por este momento tan pero tan difícil. Es muy simple. Es muy simple. Después de disfrutar la obra pueden abajo, en el mismo canal de YouTube, abajo o si no en nuestra página de Bortenestahía.com pueden hacer, linkear el precio, el valor que quieran hacer su aporte solidario a la gorra a Sia. Y desde 50 pesos hasta 500, todo suma, todo ayuda para este momento tan pero tan particular que estamos viviendo todos. Les recuerdo que hay un montón de obras todavía alojadas en nuestro canal. Algunas ya no están más, pero algunas siguen estando. Les recuerdo algunas para que vayan y chusmen. Tienen, por ejemplo, la obra que hicimos, la función pasada del miércoles pasado que fue en vivo y en directo desde los estudios de Bortenestahía. Fue Oliverio, textos de Oliverio Girondo, narrados por Pablo Duca y Mariana de Cristóforo y musicalizados con el piano del gran Luciano Pipí que fue todo a beneficio del Centro Cultural La Panadería. También pueden ver El Caballo Imposible, la obra de danza contemporánea de Rosina Gúmbolo, que pueden hacerlo también su aporte para lo que es el Centro Cultural Pez Dorado. Y también pueden ver Te pienso a vos, El amor a través del tiempo, esta obra de tango, de danza con la presencia de la genial Nora Roca, que también pueden hacer ahí su aporte solidario virtual. Bien, hoy es el momento, vuelve el circo, vuelve la magia del circo a esta función virtual. Preparen ahí si tienen los niños dando vueltas, todos sabemos que en esta cuarentena están todos ahí haciendo quilombo a cualquier hora, así que vayan trayéndolos porque se viene un espectáculo para toda la familia. Se viene Loto Circo que presenta por aquí, un espectáculo creado e interpretado por Luciano Di Batista, el payaso jeje, con quien estamos ya mismo en línea y le damos la bienvenida. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás llevando esto, mi querido? Muy bien, muy contento de estar acá compartiendo en este espacio que ustedes crearon, así que muy agradecido. ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo está? Como recién hablábamos, fuera del aire, es difícil para todos, es difícil para los artistas que están muy parados, y esto se le suma para los artistas callejeros, que son de los artistas creo que los más sociales, ¿no? Lo que más necesitan ese contacto cuerpo a cuerpo con la gente. ¿Cómo lo venís llevando, Luciano? Sí, con muchas, muchas ganas de volver, de volver a estar ahí compartiendo con la gente, pero bueno, también, como todo el mundo, ¿no? Hay días que uno está más tranquilo y otros días que está desesperado, con ganas de salir y mostrar lo que uno está todo el tiempo creando, 24 horas. ¿Estás creando mucho cómo, en ese sentido, se puede decir que hay algo de positivo en esto? Digo, este reclutamiento nos puso más creativos, ¿puede ser? ¿Te está pasando eso? Sí, en general a mí me pasa que mi cabeza siempre está jugando, y siempre estoy jugando acá, y por eso que uno lo quiere mostrar, ¿no? Quiere mostrar qué es lo que hace uno porque necesita canalizar y vaciar un poco toda la información que va llegando. ¿Te imaginás, Luciano, cómo, en principio, tenés algún proyecto ya ahí, tipo, en puerta, como decir, bueno, se levanta la cuarentena, nos permiten al aire libre, por ejemplo, decir, bueno, aparte, decir, bueno, voy al aire libre, a la plaza, o a algún parque lejos, ¿tenés ahí ya un proyecto que decís, el día dos ya salgo y largamos? Sí, eso es lo bueno del circo callejero, que en cualquier lado se puede hacer, donde haya un poco de gente, uno puede pararse con un sonido inalámbrico, sin sonido, se consigue un enchufe o lo que sea, y se hace. Y la gente aprecia muchísimo, así que en cualquier momento, ni bien se pueda, uno va a salir, yo voy a salir de una. Y tenés algo armado, o es, tipo, salgo y vas viendo un poquito de cada cosa, estás armando algo diferente, resultado de todo este encierro, ¿no? Sí, lo que tiene de bueno el circo callejero es la versatilidad, justamente, se utiliza una estructura, y en base a esa estructura, uno puede ir cambiando distintos números, ir probando distintas cosas. Generalmente, no sé, se empieza como la convocatoria, algunos juegos o ejercicios para que la gente se empiece a atraer y a armar el ruedo, y después cuando uno ya tiene la energía ahí, ahí empieza a mostrar sus números, que ya viene practicando de antes. Después tiene otro momento, el momento de pasar la gorra, etcétera. Ah, ese momento, ese momento de pasar la gorra, ¿no? Sí, y hay que aprender, uno siempre está aprendiendo, porque como la gente cambia, uno a veces se genera una manera, un speech, para decir el momento de la gorra, y por ahí hay gente que reacciona distinto, y después uno se siente, uy, capaz que es mejor decir otra cosa, y siempre vas a aprender. Claro, esta cosa, porque mucha gente se va, ¿viste? En ese momento, como que le da cosa a no poder, ¿viste? Y está el que se va, ¿viste? Rápido, cuando arrancan ustedes la gorra que yo, y hay uno que se las pica. Cuando en realidad ustedes, ¿no? Está bueno que se queden, igual. Sí. Una vez se enfoca en eso, en la gente que se va, pero yo hace poco aprendí eso, que mejor me enfoco en la gente que se queda. Obvio. Y ponerle energía ahí, y está buenísimo. Es genial. Luciano, contanos, esta función que vamos a ver ahora es una función que hiciste en el shopping de Bahía, pero es un espectáculo que hiciste en varios lugares, ¿verdad? Sí, este espectáculo que vamos a ver hoy, se terminó de cerrar sobre la estructura que te cuento, de Circo Callejero, en la temporada de 2018, en Villa Gesell, empieza la temporada allá, a la costa, y ahí se terminó de cerrar, de yo sentirme cómodo, de decir, bueno, sobre esta estructura puedo jugar tranquilo, y, bueno, la terminé de armar ahí, de cerrar, y después ya la fui haciendo en cumpleaños, en eventos, en salas de teatro, y, bueno, en esta ocasión lo que vamos a mostrar hoy es en el shopping de Bahía Blanca, el año pasado en Vacaciones India. ¿Por qué la gente se tiene que quedar a disfrutar de por aquí, a ver a este payaso jefe? Bueno, principalmente para pasarla bien, en toda la familia, es un show de humor sano, desde los más chiquitos a los más grandes, porque los chicos se ríen desde los movimientos, de la habilidad, y los grandes por ir del juego de palabras, y de la picardía, así que, nada, si quieren pasar un buen momento, y disfrutar en familia, se tienen que quedar, sí, sí. ¿Cuánto tiempo, Luciano, lo vamos a dejar ahí en el disponible? Sí, un mes va a estar en la plataforma. Perfecto, entonces, pueden meterse, pueden disfrutarla hoy, en vivo, nosotros siempre sugerimos que se queden en vivo, viéndola, como para respirar un poquito de esa cosa del presente que no podemos tener, pero bueno, por lo menos hay un vivo, estamos todos conectados, estás vos, está el público, estamos nosotros, así que les sugerimos que se queden, pero el que no puede, entonces, tiene un mes entero para meterse en nuestra página de Vortex Bahía, en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de Teatro Vortex Virtual, y por supuesto, hacer el aporte de solidaridad a la gorra. Luciano, muchas gracias por participar de este ciclo, y esperamos, bueno, prontamente vernos, abrazarnos y disfrutar del arte. De una, bueno, para quien me quiera seguir, yo cambiarme un cartelito, muy bueno, en las redes sociales. Lotus, guión bajo, circo. Sí, Lotus, circo, en este momento de pandemia, de cuarentena, estoy haciendo shows online, así que, si quieren festejar, se comunican conmigo, y hacemos festejos online. Perfecto, Lotus, guión bajo, circo, y después decimos a los chicos que también lo pongan en el graph, para hacer cumpleaños, todo, o sea, estos cumpleaños, ¿te prendés en los cumpleaños, por ejemplo? Claro, cumpleaños, casamientos, velorio, lo que sea. Donde haya que remarla, ahí estás. Bueno, Luciano, ahí está entonces Lotus, guión bajo, circo, y ahora disfrutamos, si te parece, damos sala, juntos. Genial. Muchísimas gracias por el espacio. Señoras y señores, por favor, gracias a vos. Señores y señores, en de las 22 y cuarto, vamos a dar sala, disfruten mucho de esta función de Teatro Vortex Virtual. Con ustedes, por aquí.